Entonces aquí no hay vagas, aquí hay mujeres de chambera. Y hoy llora por mí, porque yo soy tu alcalde. La vida es así, y tú no aprendes nunca. Porque me diste votos, porque aprendí a volar. Y buena opción de las manos, dejamos escapar. Y hoy llora por mí, porque has quedado solo. La vida es así, y tú no aprendes nunca, más nunca. Si lloras por mí, yo no tengo la culpa. Si sufres así, es porque faltan obras. Recuerdas, tal vez, aquel voto apurado, que te dejó fregado, y así quedó marcado. Y hoy llora por mí, porque no tienes sobra. La vida es así, y tú no aprendes nunca. Porque me diste votos, porque aprendí a volar. Y buena opción de las manos, dejamos escapar. Y hoy llora por mí, porque no tienes sobra. La vida es así, y tú no aprendes nunca. Y hoy llora por mí, porque no tienes sobra. La vida es así, y tú no aprendes nunca. Y hoy llora por mí, porque no tienes sobra. Me tienen podrida, yo también creo en ese sentido.